Muy buenos días a todos, a todos y a todos y bienvenidos a un blanco DualAQ Bienvenidos chicos, a esta grande de chivas serie Y vamos a continuar Los chicos compañeros, ayer no hubo Pixelmon, lo sé pero es que ayer entre el Fortnite Entre absolutamente todo Me, 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 me fue totalmente imposible entre el Nintendo Direct de Animal Crossing Que madre mía, que hype, o sea, me encantó, me flipó de verdad Tengo unas ganas de que llegue el 20 de marzo para jugar a Animal Crossing Que flipáis, o sea, quiero meterme ya en esa isla Y ponerme a hablar con todos los malditos, bueno, con toda la gente que hay allí Crear mi propia casa, cazar escarabajos, pescar peces Es que tengo unas ganas increíbles, me cago en la cola En fin, lo dicho, vamos a continuar, aquí sabemos nuestro maldito Lo que, que al final ayer logramos sobrevivir Después de todo lo que ocurre, tenemos a Requena al 19, a Tito al 11 y a Manolito al 10 No sé en qué nivel está el siguiente líder de gimnasio Pero habría que mirarlo porque no creo que esté demasiado, demasiado En cuanto a diferencia con Requena, que Requena está al 19 Me tendría que haber subido de nivel, quizá a Tito y a Manolito Pero no he podido, así que hermano, si it happens ¿Qué quieres que te diga? Vamos a intentar atrapar el primer Pokémon de ruta Y que sea lo que Arceus quiera Me encantaría que dejaréis chulera, la verdad que está dando un apoyo increíble En cuanto a likes, en cuanto a comentarios, en cuanto a ánimo Apoyo, etcétera, etcétera La verdad es que lo agradezco, una maldita barbaridad, sinceramente Así que podéis dejar un like, me cago en la cola La verdad que lo agradezco, sinceramente Y si te suscribes al canal, yo ya, yo ya, si te suscribes Yo ya me voy de la vida, por cierto, que se me ha olvidado Eh, si eres suscriptor de mi canal de Twitch El día 20 de Marzo voy a hacer un sorteo De una Nintendo Switch versión Animal Crossing Si no lo eres, compañero, puedes hacértelo Gratis con Amazon Prime, así que la verdad que Lo agradezco bastante, somos muchísimos Y suerte a todos, no es el único sorteo que voy a hacer Evidentemente, de hecho ayer hice sorteo de pase De batalla de Fortnite, así que guay del Paraguay Vale, buenas tardes, Fula, te aseguro De que los peces de tu mismo Pokémon están al máximo Eh, los peces de mi Pokémon están al máximo, ¿no? Están al máximo, ¿verdad? Sí, sí, están al máximo Vale, voy a poner a Tito el primero, chicos Y si hay que levelear, pues se levelea Aunque primero se viene el Pokémon de ruta ¡Ay, mirad que viene! Espérate, 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 espérate Que si hay pelea con el Team Plasma Metemos a Requena de primeras Tú lo sabes, yo lo sé Every one night Hola, buenas tardes ¿Qué pasa? ¡Fula! Parece que a estos pesados no les suben las palabras, ¿verdad? Hay pelea No me puedo creer que en un niñato como vosotros Podáis abusar de los Pokémon pobrecillos Así que venga, dadnos esos Pokémon que tenéis Ya tenéis la idea de que os vais a quedar sin ellos Vale, este viene pelea Pelea doble, compañero Por favor, que peguen Que peguen a Cheren Que peguen a Cheren Que peguen a Cheren Ah, bueno, pues no No es doble Es pelea uno y ya está Vale, entre... Pero aún es Robin Que me saca Robin Me saca un... ¡Uh! Un Archen Desde luego es interesante Archen, ¿eh? Pokémon interesante Vamos a meterle un... Poder pasado ¿Le mataremos de un golpe? Yo creo que no Espero que no porque me gustaría cambiar, ¿eh? Sinceramente lo digo Le he matado un golpe Pues sí, le he matado un golpe Venga, hasta luego Archen Vale, fácil Sencillo para toda la familia Solo estoy levelando a Requena Pero es que debería de... De hacer la tipi de cambiar Pero es que ¿En qué nivel evoluciona Electric a Manectric? Porque quiero que suba Y que haga ese salto de calidad Eh... Electric... ¿En qué nivel evolucionas, compañero? ¿Era el treinta y pico? No, Electric California, no Electric Pokémon Electric Pokémon Me cago en la cona Eje A ver, eh... Manectric, perdón Manectric Pokémon ¡Sí! ¡Sí! ¡Se me ha pirado la olla! ¡Se me ha pirado la olla! Vale, vale Wikidex, ahí está A ver, ¿en qué nivel? ¿En qué nivel? ¿En qué nivel? ¿Al 26? Hostia, pues le queda bastante entonces, ¿eh? Le queda bastante Y eso creo que va a ser un problema Vale, venga ¡De eso nada! Otros dos Vale, se viene pelea, ¿eh? Otra pelea Vaya, vaya No solo no entráis en razón Sino que encima os atrevéis a poneros Mmm... Veamos Somos dos contra dos Pero como nosotros estamos unidos Cualpiños Vamos a demostrar que tenemos razón Ya lo veréis ¡Ay, ay, ay! Ahora sí creo que viene un combate doble ¡Fula! Venga, vamos a hacer que se acuerden De nuestra combinación insuperable ¡Se viene! ¡Se viene combate, compañero doble! Con el querido ¡Cierren! Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! A ver qué me saca Robin, Robin Robin, ¿dónde has dejado Batman? Blizzle y... ¡Hipopotas! Blizzle e hipopotas Problemas, ¿eh? Voy a meter Yo creo que Mundo Gélido Tiene un Glali Nuestro querido amigo No está mal Eh... Vamos a hacer Mundo Gélido Yo creo que si Mundo Gélido Mata... Bueno, no creo que mate a a Hipopotas Pero le voy a hacer Pupa Creo que es súper eficaz Vamos, no lo creo Lo es ¡Venga! ¡Mundo Gélido, Maboa! ¡Mátalo de un golpe a Hipopotas! ¡Vamos! ¡Que le mata de un golpe, compañero! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ver qué tiene el Blizzle 88 puntos de experiencia Glali ¿Qué haces, Glali? Antojo Glali, Vitor, ataque Vale Si hace Antojo Voy a sacar a Tito Para que vaya subiendo de nivel ¿Vale? Saquemos a Tito Para que vaya subiendo de nivel Para que vaya por lo menos Ganando algo de experiencia Es que creo que es necesario O sea, es necesario No puedo tener solamente un único Pokémon Ahí va Golpea un brío Golpea Y le tiene que matar de un golpe ¿Verdad? ¡Vamos! Ahí está Y encima Tito Gana la experiencia Lo cual ya es mejor 52 puntos de experiencia Que no es demasiado Pero menos da una maldita piedra Así que ahí está Bueno, piedra La piedra de Glali Perdón, 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 perdón Venga va Vamos a robar todos los Pokémon Para poder liberaros de la presión impuesta Por los necios humanos Vaya, vaya Sois más persistentes de lo que me imaginaba No importa la razón que os motive Nada puede justificar Que le robéis los Pokémon a la gente Es por culpa de entrenadores Pokémon Como vosotros Que los pobres Pokémon sufren No puedo concebir Como un entrenador Puedes hacer sufrir a los Pokémon así De acuerdo Os devolvemos a los Pokémon Pero que sepáis Que no soportamos la idea De que lo utilicen Algún día os daréis cuenta De vuestra estupidez Y ya estaría Vale Por fin Vale, vale, vale Genial, genial Hay entrenadores que hacen buen uso De las habilidades de los Pokémon Y hay Pokémon que creen En la bondad de los entrenadores No entiendo por qué Habría que compadecerse de los Pokémon Fola Yo me cargaré de devolver Al Pokémon de la niña A la niña Vale Y aquí se viene El primer Pokémon De ruta, compañeros Rezad un poco Espero que me salga Luego vuelo Primer Pokémon De ruta Que es Nidorino Nidorino Que evoluciona A Nido King Con piedra lunar Que espérate A ver cuándo me llega A mí la piedra lunar Todo lo que te quiere Eh... Corte No creo que le mate, ¿verdad? No creo que le mate Es un Nidorino O sea, quiero decir No debería Vale, perfecto Martillazo Uh Nidorino con martillazo Desde luego Nidorino Es el Pokémon más interesante Que tengo ahora mismo, eh A ver, ¿qué tengo? Que puedo llegar a tener Superdiente ¡Hostia! Superdiente, ma boys Vale, tira de Pokémon ¿Cuál fue la gol 0-4? Vale, Pokémon Pokémon, Pokémon, Pokémon Bien, 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 bien Atrápate, atrápate, atrápate Atrápate, atrápate Va, Nidorino, atrápate Uno Dos Tres ¡Bien! Ahí está Nidorino atrapado Sí, señor Los datos de Nidorino Se han registrado La Pokédez Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vale, el número que se va Es de Nidorino Que es el cuarto Pokémon En mi equipo Nidorino sí me gusta, eh Nidorino sí me gusta I like it Yeah, 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 yeah Vale, a ver YouTube Fodagoro Fodagoro Pokémon blanco Por cierto Ya vuelve de normal La El horario normal de Pokémon Vale, que es a las 4 de la tarde Vale, se va a llamar Estrella Estrella Juan Jesús Estrella Ahí lo llevas, hermano Estrella Ahí está Vale, perfecto Vale, voy a ir a curar Pero es que quiero intentar Mira a ver qué más hay En esa En esa cueva Que es posible que haya algún objeto De hecho, ese objeto Es que hay que mirar de objetos Porque necesito una maldita piedra lunar Oh, ¿qué pasa, Maboa? Va a quedar Pasa, Prema Foda, muchísimas gracias No sé cómo agradecértelo Agradecer a los dos Que hayáis rescatado su Pokémon Me alegro un montón Ver ser vuestra amiga Mucha gaya, chico Toma, te voy a dar una cosita ¿Qué me das? ¡Unas Sanaballs! Tío, las Sanaballs No valen para una puñetera mierda ¿O soy yo? Genial, son Sanaballs El Pokémon que capturas con ella Recuperará todos sus PS Voy a acompañar a esta niñita A su casa Pero nos vemos pronto, ¿vale? Venga, Foda, hasta luego Hasta luego, niña Sí, yo también voy para allá ¿Nunca os ha pasado que De repente veis a una persona Y decís Bueno, venga, hasta luego Hasta luego O sea, os despedís Y los dos nos vamos Hacia el mismo sitio Y te dices Bueno, pues hasta luego Y de repente Andas junto a él Y es como súper raro, ¿eh? O sea, ¿no os ha pasado eso, amigos? Por favor, dale like a este vídeo Si te ha pasado eso alguna vez en la vida Porque a mí me ha pasado Y no poco, la verdad Y no poco Y es como Bueno, pues nada Te quedas como un poco Situación un poco Rara, ¿no? Un poquito bastante rara Es súper en plan Hola, sí Me voy contigo Pero ya nos hemos despedido Entonces no te dirijo la palabra O hago la gracia de Mira, nos vamos por el otro lado Ja, 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 ja ¿Qué haces ahí, Mabois? ¿Qué haces ahí? De verdad, te lo digo Es que no lo sé O sea, no lo sé No lo sé No soy buena No soy buena persona Intentando hacer bien Esas situaciones De verdad, lo digo O sea, es lo que hay Es lo que hay Compiñero de la metalurgia Venga, vámonos Vale, a ver Vamos a ir a la parte de la izquierda ¿Vale? Quiero mirar un poco más Que hay en ese En este sitio ¿Vale? Vamos a poner, de hecho Anidorino el primero Porque quiero levelearlo Vamos a poner a Estrella el primero Quiero levelearlo Quiero que por lo menos suba a nivel A niveles altos No sé qué sería nivel alto ¿Vale? Pero sí quiero Levelearlo bien ¿Vale? A ver, Pokémon de ruta ¿Qué es? Vale, Shielder Eh, debería de poder, ¿no? Con superdiente Ahí está Viento a ciego No me debe quitar mucho Y volteo Con él debería de matarlo, ¿verdad? Le he matado un golpe Y yo me hago daño también Pero bueno, ahí está Gano 123 puntos de experiencia O sea que Puedo levelear Bastante, bastante bien, ¿eh? ¡Mira, el árbitro! ¡Hostia, chicos! ¡Me podía haber salido el árbitro! ¡Me cago en San Pitopoto! ¡Me podía haber salido el árbitro! ¡Hostia, tío! ¡Hubiese sido clave! ¡Hubiese sido molto clave! ¡Pero molto clave! Onda Ignea ¡Uh! La árbitro con Onda Ignea interesante Venga, Puño de Naje Me lo gana un golpe, evidentemente Recupero la vida Y ganamos los dos experiencias Estría 40 y yo 20 Vale, ¿este quiere pelear o qué? ¿Tú quieres pelear, niña? Pues no No sé si quiere pelear Pero desde luego me sale otro árbitro Vale, pero nada Esto es bueno porque Puedo cambiar Ahí está Me hace bomba lodo No sé qué me ha hecho Pero bueno, Puño de Naje Y ahora le mato de un golpe Recupero la vida Y ya estaría No sé si... Y suba al 11 Lo cual me gusta ¿Quiere pelear o no quiere pelear? Da igual Voy a pelear, ¿eh? ¿Quiere pelear? Ah, pues sí, mira Da igual, amigos Hubiese peleado igualmente ¡Eh! Tu equipo a Pokémon Me da buenas vibraciones ¿Te importa que vea lo entrenado que está? ¡Venga, va! ¿Quieres pelea? Yo también quiero pelea A ver que me saque Y a ver si puedo ganar A... A tus Pokémon con... A ver, ¿qué me saca? A Kirlea ¿Nivel? 10 A ver, el problema es que puede tener Un ataque de la hostia Y me puede reventar ¡Ojo a los ataques de Nidorino! Super diente Martillazo Corte vacío Y voltio cruel Hermano ¿Son la hostia o soy yo? Creo que son la hostia Y soy yo también Desquite Cuidado, ¿eh? Cuidado Desquite No creo que me quite demasiado Vale, no me quita mucho Eh... Poder pasado Venga, go Poder pasado Creo que está bien Vamos, reviéntalo El... 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 El Ekstraik Vamos, Rekena Rekena adiós de la serie, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Pero vamos, sin duda ninguna Puño de Najas Y me curro la vida Le mato de un golpe, evidentemente Y me curro la vida ¡Y! Me quedo un PS Me cago en la cona 76 puntos de experiencia Lo cual es bien Vale, Muna Vamos a cambiar a estrella de nuevo Y así vamos leveleándolo Muna Ahora cambiamos a Rekena Que haga poder pasado de nuevo Y con esto un bizcocho ya está Rizo algodón Se sube la defensa Pero no la defensa especial Que es lo bueno con poder pasado Que es especial Así que pum Rizo algodón de nuevo Poder pasado ¡Pum! Se queda un PS Me subo todas las estadísticas Madre mía No sé cuál es la... No sé cuál es la probabilidad De que le suba todas las características El poder pasado Pero es la primera vez Que lo hace en toda la serie En toda la serie Venga Puño drenaje Revienta a ese Muna Me cura algo de vida Un PS Piel tosca ¿En serio tenía piel tosca? Pues menos mal que he utilizado siempre ataques de tipo especial Porque si no me estoy reventado Estrella suba al 12 Lo cual me gusta Clefable Vamos a hacer otra de la misma jugada Ahí está Clefable al 10 Tiene presión Me da igual Rekena Perfecto No sé qué me ha hecho Me da igual Porque ahora Puño drenaje Y no le he matado un golpe Pero me recupero Mordisco No me hace nada Puño drenaje Le quita vida Y me recupero la vida Y con este humizcocho Rekena es Dios El puño drenaje de Rekena es Dios Si no llega a ser por puño de drenaje Esto estaría O sea Estaría sufriendo todo el rato Que me da Una vallaranja Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pues mira ¿Sabes lo que te voy a decir? La vallaranja se la voy a dar a nuestro querido Electrike A nuestro querido amigo Electrike Tío por favor Que alguien me ponga en los comentarios En qué nivel está el siguiente líder Porque creo que me voy a pasar con Rekena O sea Me da la sensación De que me voy a pasar con Rekena Por favor Que sea una piedra lunar Banda Recia Banda Recia Es basurote Loco Es basurote Banda Recia Aumenta la defensa especial Al subir de nivel Pero reduce la velocidad Debe llevarla a un Pokémon No merece la pena Ni de coña En un lock esto Pero ni de coña ¿Cómo llego hasta ahí abajo? Hay un objeto ahí ¿Cómo llego hasta ahí? Folagor 04 ¿Cómo llegas hasta ahí? No lo sé No lo sé Vale, hay un objeto ahí A ver Cueva Manantial Pues vale No puedo Vale, hay que hacer surf Pero no puedo hacer surf Así que La cueva es muy pequeña Y esto es Estrujón Estrujón No merece la pena Ni saber qué es Bueno, sé lo que realmente Es un ataque que cuanto más Pese tenga el usuario Más daño hace Pero O sea, es basura, eh De verdad Es basura, basura de la mala Vale, por nada Tiramos hacia abajo Bueno, ya de paso voy a ir a curar No tardo nada Lo siento, amigos Lo siento, Mabobas Vamos a ir a curar Quiero recuperar los Pes De puño de renaje Quiero recuperar la vida De nuestro Mantex De nuestro Mantex De nuestro Nidorino Y de nuestro Rekena Así que no pasa nada No tardo nada Y nos vamos ya A la siguiente ciudad Que no sé si La siguiente ciudad ya está El siguiente Leroy de generación Hay que mirar Hay que mirar, chicos De verdad, eh De hecho voy a mirarlo Es que tengo miedo Tengo miedo No te voy a negar Tengo miedo A ver Pokémon Blanco líderes Líderes Pokémon Blanco Líderes Eh Líderes de Pokémon Blanco Vale Tiene un Pokémon al 20 20 por 10% Al 22 Es decir Al 22 Porque el otro lo tenía al 15 Sí 1.4 0.4 Sí Sí, sí, sí 2% Sí, sí, sí O sea, dos niveles Dos niveles, dos niveles El 10% de 20 es 2 Por lo tanto, dos niveles Vale, pues está a nivel 22 Por lo tanto A ver Me queda todavía Evidentemente está el 19 Le quedan tres niveles Pero hay que tener un ojo, eh Hay que tener un ojo Para no extravelearlo Que si no, ya sabéis lo que pasa Por cierto Frigo ha estado dos días Sin subir Pokémon En negro Dual Lock Hoy a priori ya vuelve Así que podéis meteros en su canal Y podéis ver La quinta parte sería Así que vamos un poquito adelantados de él Pero bueno, tranquilos Que en breve, en breve Seguro que me adelanta Vale, ¿esto es nueva ruta? No, tío Sigue siendo ruta 3 Me cago en Sampito Potas Me cago en Sampito Potas Venga, vamos a pelear Vamos a pelear Que hay que le pelear Es hora de poner en práctica Lo que aprendí en la escuela de entrenadores Venga, a ver A ver que me saca No me saca ningún legendario Por favor, sácame cosas malas Sácame cosas malas Soy merdona Me saca un grotel El al 14 Mavois Al 14 Salto Hoja mágica Uf Mundo gélido, chicos Mundo gélido Le quitarán más de la mitad de la vida O le puede matar No le mata Le baja la pared Bola sombra Cuidado, eh Cuidado, eh Problemas, problemas, problemas ¡Cuidado! La vallaranja, amigos La vallaranja Pero es la última vallaranja Que utilice y que tengo Me cago en la cola Da igual Mundo gélido Este grotel se va para el suelo En cualquier Pokémon, chicos Un Pokémon a nivel 19 Que tenga tercera evolución Me puede llegar a reventar Así que menos mal Que por lo menos estoy Lebeleando algo a Nidorino Aunque bueno Nidorino es bueno ahora Pero Nidorino cuando sea Nidoquín Será mejor Pero es que no sé Si va a poder llegar a ser Nidoquín en algún momento Quiere aprender repetición Evidentemente, pues como que no No aprendemos repetición Así que F en el chat Y lo siento Tengo que ir a curar otra vez O sea, a mí me sabe mal esto Me sabe mal esto Pero tengo que ir a curar otra vez Compañero Mira, lo paso rápido Lo paso rápido Pero es que no, es que lo siento O sea, lo siento ¿Qué quieres que haga? Me quedo ahí con mi Pokémon Que a mitad de vida O sea, es que no Un momento que lo mismo Me están llamando por teléfono A ver, ¿dónde está mi? No sé dónde está mi móvil Mi móvil ha desaparecido Vale, no importa No importa, chavales Es que están llamando por teléfono a mi casa Y a lo mejor es porque Están llamando por teléfono a mi móvil No lo cojo Y porque estoy Bueno, no lo sé Da igual, da igual, da igual No pasa nada No importa No importa No worries No worries for a girl No worries Vale, a ver Esto es Ruta 3 Vamos a ver si aquí bajando Hay cambio de ruta Vale, confiamos de que no hay cambio de ruta Pero aquí sí que hay una Pokéball Uh, Cheren, chicos Pelea con Cheren Pelea con Cheren La valla pa'lapa La valla pa'lapa Eh, hay pelea con Cheren Yo diría que no, eh Pero no lo sé A ver, la valla pa'lapa ¿Qué hace la valla pa'lapa? De delito un ataque superficial Tipo psíquico De un enemigo Y, bueno Pues vamos a dársela Yo que sé Amigos ¿A quién se la doy? A Estrella Porque es veneno, ¿no? Sí A Estrella porque es veneno Y así por lo menos Puedo aguantar un ataque de tipo De categoría De este tipo veneno, ¿no? A ver, Cheren ¿Qué pasa? ¿Quieres pelea? No me jodas Fola, un momento Una cosa Aunque es muy raro A veces saldrá el paso De Spakamon A veces la hierba alta De color oscuro Como la de ahí En resumidas cuentas Ten cuidado Si piensas centrarte En la hierba alta De color oscuro Bueno, yo me voy a Ciudad Esmalte Uff No hay pelea Menos mal Menos mal Que no hay pelea Vale, esta quiere pelear Vamos a pelear, ¿eh? O sea Quizá lo tenga que levelear Pero es que quiero levelear A mi Nidorino Vamos con Nidorino De hecho Creo que es momento De utilizarlo, ¿eh? Su perdiente Estallido Me cago en la cona, tío Menos mal que soy tipo tierra ¿Verdad? Por lo tanto Estallido no me tiene que ¡Aaah! ¡Madre mía! Te juro que pensaba Que no iba a quitar Tanto como ha quitado ¡WTF! Lanzarrucas Madre mía Puño de drag Y pa' tu casa Venga, pa' tu casa ¡Eh! Chicos Problemas Requena suba al 20 No puedes subir más De dos niveles Hipercolmillo Requena Hipercolmillo Requena Hipercolmillo Puede hacer retroceder Al objetivo Quitamos corte No puedo quitar corte F en el shot Buah, ¿qué hago aquí? No puedo No puedo, no puedo No puedo Conservamos No puedo aprender Lo siento, pero no Estrella suba al 14 Lo cual es bien Pero madre mía Estallido Estallido un cast Porque le ha quitado un cojón Me esperaba mucho menos De que le quitara eso O sea Pero bastante menos De hecho Bastante menos ¿Hay objeto? Me da a mí que sí Aquí puede haber objeto Vale Madre mía Ludicolo y sale Uye, por favor A ver Espérate 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 Que tampoco Imagínate que pone No huir Si pone no huir Lloramos Y no me apetece llorar La verdad Sinceramente lo digo No hay ningún objeto Ahí Aquí No hay nada, tío Ojo, ojo Por favor Que no haya Pokémon Vale, vale, vale Vamos a curar de nuevo, chicos Vamos a curar de nuevo ¿En serio, Fola? Cállate ¿Sabéis qué es importante? ¿Sabéis qué es importante No pelear No perder, perdón Ninguna vida Tengo ocho vidas Tengo solamente una medalla Para empatar Entre comillas En lo que debería de conseguir La siguiente medalla Y no perder ninguna vida Para tener ocho medallas Y dos medallas de gimnasio O sea, sería ya lo correcto ¿Sabéis que puedo perder una vida Entre comillas Puedo perder una vida O estaría Estaría normal Perder una vida Por gimnasio Entonces llevo Dos vidas perdidas Un solo gimnasio No vamos mal Hemos remontado en lo que Desde que los primeros episodios Fue una locura, eh O sea, fue Una auténtica locura O sea, que Madre mía Más vale Fue la gorra Que Hay otro par de episodios De tranquilidad Episodios de 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 risas Episodios de De No pasar nada De Episodio Episodio Combate Combate Y uno Vale Vale Seguimos en la ruta 3 De verdad No hay cambio de ruta Aquí Hola Prema Dame la caña Ah, que quieres pelear Yo pensaba que me iba a dar la caña Para poder pescar Hola Dona Una Dona Tela Cagota Tela Quile Que Junpluf Junpluf A ver Junpluf Vamos a probar Superdiente Estímulo Pum Pum Vale Me quita basura Superdiente le quita mitad de la vida Y a priori Yo diría que Volteo cruel debería hacerle bastante pupa Estímulo de nuevo Volteo cruel le tiene que matar ¿No? Bien Le mata Golpe crítico No sé si en el crítico le mataría Pero yo creo que sí Yo creo que sí Estrella Suba el 15 Ojita estrella Como sube Como sube Oh 16 Vámonos Que hablas loco Me ha dado un huevo de experiencia Vale Graveler Cuidado No Tito no Pensaba que tenía ahí al otro Pensaba que tenía ahí al otro A 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 ver A ver A ver Fola Rekena Es que he estado todo el episodio cambiándolo en la esquina de inferior derecha y claro Casi se me pira eh De oso oculto Bueno el de oso es que vas a morir de un puño de naje amigo No sé que ha hecho pero me ha rayado Puño de naje y ya está No venga ya está Graveler para tu casa recupero vida Y hasta mañana Con el estudio bizcocho chicos Episodio clave Episodio especial Nidorino hermano Me gusta Bastante Mañana continuamos Vámonos Jajero por aquí chicos Espero que te ha gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un Like Comentario Todo lo que queráis Y nos veo mañana Mañana con más Deja un like Suscribete al canal Activa la campanita por supuesto Para no perderte ningún maldito vídeo Venga chicos Hasta la próxima Adiós Tienes que usar el código folagor Tienes que usar el código folagor Si no lo usas muchas cosas te van a pasar Si no lo usas en Fortnite vas a pelear Aaaaaaar